Buena gente, ¿cómo va? Hay que hacer algo cada vez que mi ley se va del país porque se ponen todos en modo cromosomas de más cuando se va, ¿no? Primero Quilombo con Pagano y Sago diciendo que mi ley les dio el ok, les dio el aval para tener la comisión de juicio político. Después tenemos a otros diputados que dicen que es toda una mentira, que no puede ser, que no sé qué. Después lo tenemos a Sago amenazando con romper, dice que se va a llevar unos diputados, va a romper con Cava también porque tiene un partido político, el chabón. Ahora tenemos a un senador de mi ley que dijo que lo que pasó con mi ley es como el cuento de la bella y la bestia que nos hizo alabar a todos los argentinos. También tenemos a Dorni que le agarró el noni en medio de una conferencia. Pasate a tomar un café hoy no mañana y lo charlamos porque ahora es muy extenso para contártelo. Pero es cierto que hay un tema pendiente con respecto a eso a lo que haces referencia. Para que dormí poco y me pierdo. En serio, dormí poco, me desvelé, entonces me cuesta más ser veloz en la respuesta. Siguen existiendo subsidios, pero ya te digo, me parece que es un tema aburrido y muy extenso para, en un día que además estoy con falta del sueño que los médicos sugieren, tener esa discusión. Que se ríe diariamente de todos nosotros como hizo hoy el vocero presidencial desde la comodidad de un despacho frente burlándose el consueño que se había desvelado. ¿Sabes, señor Adorni, la cantidad de gente que no duerme porque este gobierno no le permite tener condiciones de vida dignas? De todas maneras, es muy buena tu pregunta. ¿Estaba cansado? Bueno, estoy bien. Dormidos una hora y media, entonces estaba para dar una explicación. No, no estaba. Yo no tengo problema, yo no puedo quedar cuatro horas ahí charlando. ¿Lo disfrutás eso o no? Sí, no, de hecho, es mi momento de disfrutar. Ah, ¿lo disfrutás? Y ese es un detallecito de todo lo que hago. Alguno me dijo que es el nuevo rockstar del gobierno, Adorni. No, ¿por qué? No sé, son súper viral, todos los días se viralizan tu respuesta. No, bueno, pero porque soy el que tal vez todos los días me enfrenta a una cama. Bueno, muchachos, es como dije yo, literal se ponen cada vez peor. Que Milei cierre el portón cuando se va porque se le escapan todos al mismo tiempo y nadie cuida a la abeja. ¿Quién tiene que cuidar la abeja? Todos tienen que cuidar la abeja cuando Milei se va. Si lo votaron a Milei, no a esta gente que hace pavadas, Lilia, Sago, Pagano. Pero bueno, Adorni no tendría que haber tirado esa porque después lo bardean y a la gente común no le gusta que estén paveando. Pero bueno, la primera vez que se fue le bajaron en el Omnibus. Hubo bardo con el Hamas y toda joda. Después, Quilombo con Chubut. Después, se pusieron de acuerdo para mandárselas todas juntas ahora mismo. Capaz que mañana, no sé, va a salir uno a decir que en el paquete de f*** que dejó arriba del escritorio le metieron un saque. No sé, algo así van a tirar un día de esto. Capaz que Villarreal le toma el gobierno. Qué sé yo. Cada cosa pasa acá. Y estamos cada vez en pico de Quilombo cuando se va, ¿no? Cada vez escalan los bardos. Pero bueno, en otro orden de cosas, diputado, TV y escándalo. Sago dice, yo actué conforme a las directivas del presidente de la nación. Él dice que el acuerdo del diario es el sábado. Exactamente. Entonces fue con ese mandato a la Comisión de Juicio Político, pero desobedeció al presidente de la Cámara de Diputados que... Bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político, pero bueno, vamos a terminar de hablarlo. Porque en definitiva lo que ha sucedido es que Sago indudablemente llevó ese mandato a la Comisión y lo desautorizaron. Y esto provocó su desplazamiento. Yo me entero por las redes. ¿Pero quién le dice a la señora? Son gente que tiene años allá adentro en la casa. Eso es lo que hace cuatro meses, ¿no? Cuando me veo esto por redes, digo, ¿quién hizo esto? Mandé a pedir un informe que le ven por escrito quién tomó esa decisión y por qué. ¿Nalguien le habló a... Sí, pero es gente de la casa, gente que está hace mucho tiempo. ¿No es alguien que responde a Martín Menor? Para nada. El director le preguntó a la gente que está en Diputados TV y me dijo, ¿se cortó un productor solo? Entonces, bueno, tendrá que dar explicaciones, sí, que están en la casa hace mucho tiempo. Digo, son este tipo de cuestiones... ¿Usted cree que fue a breve? Vamos a ver qué informe presente y tomaremos las medidas del caso. ...el ministro político, que finalmente, según el presidente de la Cámara, no es válida. Esa es una decisión que seguramente va a ser... Sí, qué tema es, eh. ...acaban de publicar la convocatoria para el próximo jueves, 18 a las 11 horas, para constituir la comisión. Esto es oficial, se acaba de publicar. Por lo tanto, el jueves próximo vamos a tener, por lo menos, a los funcionarios de la comisión intentando... Y acá, ¿qué pasó? No lo cortamos nosotros. Lo levantaron del aire. No lo cortamos nosotros, eh. Esto ocurrió hoy en Diputados TV para el presidente Martínez. ¿Qué pasa? Acá también un diputado, se ve que no querían hablar del tema de juicio político. Invéntense otra excusa. Están censurando, están degradando institucionalmente a la República Argentina. Háganse cargo. Y además, dato, solidaridad con los periodistas que está siendo despedido. Bueno, pasaron varias cosas. Primero, se cortaban las transmisiones de YouTube. Que ese 5N diga censura, bueno, no, no. Es un chiste un poco, ¿no? Pero bueno, encima se hicieron los graciosos ahí cortando, ¿no? Me cortaron a mí, me censuraron también. Después, un corte publicitario. Medio raro, en medio de que el chabón estaba hablando. Puede ser por desproligidad también, pero bueno, medio raro, ¿no? Después, a una por cucaracha le dijeron que cambie de tema al hablar de la interna. Y la mina, obviamente, ni lenta ni perezosa, dijo todo en vivo, ¿no? Pero bueno. Y tenemos al camarada Martín Menem, que dijo que no tenía nada que ver en todo eso y no sé qué. Que el que estaba ahí era Kumpa más o menos. Y a ver, los productores suelen hacer eso con orden de arriba. Si no, si se cortan solo, es vuelo en el traste. Capaz que termina vuelo en el traste, no sé. O capaz, también, esta puede ser muy probable que nos tocó el Menem menos rápido de todos los Menem. De toda la dinastía Menem y lo durmieron. Esa puede ser también, ¿no? Porque no es la primera vez que le pasa. Y por eso todavía no echó a miles de Kumpa que estaba ahí en Diputados. Pero bueno, en Diputados TV sí ha pasado la motosierra porque le bajaron el aire y solo quedó el streaming, ¿no? Pero es raro que justo un productor quede siendo Kumpa, ¿no? Deben tener productores para meter ahí amigos o, qué sé yo, un colchado o algo debe haber, ¿no? No sé por qué, no está en todo caso. Pero bueno. Tema comisiones. Comisiones, esto. La prensa de la Cámara Baja argumentó que se trataba de un problema técnico y que la prioridad era la transmisión de las comisiones. Por lo que el encuentro quedó relegado en un segundo lugar. Sin embargo, es habitual que cuando se superpone el debate en distintas comisiones, se puedan ver tanto por streaming como por el canal de Diputados TV. Por el lado del debate de la Comisión de Juicio Político, explicaron, según justificó Martin Menem, la comisión no tenía validez como tal. Por lo tanto, no habría necesidad de transmitir una reunión no oficial. Pero bueno. Si no era oficial, no sé por qué la empezaron a transmitir, entonces. En fin. Vamos a ver qué pasa mañana, qué suben mañana y si hay algo para analizar, si hay culpa de alguien, si se la mandó Menem. Qué sé yo. Puede pasar muchas cosas acá en Argentina, ¿no? En fin. Más información en Jesús. ¡V Resultado! Más información en Jesús. Más información en Jesús. ¡Vamos! Gracias por ver el video.